www.achiras.net.es, el portal de Girón. Con la presencia de lloviznas y neblina en septiembre, los deportistas que en las tardes usan las canchas tras del Salón del Pueblo de Girón debieron dejarlo de hacer, puesto que el piso nuevo que fuera inaugurado junto al techo el 26 de junio se tornó peligroso para la práctica deportiva. Lo resbaladizo de la calzada preocupaba a los jugadores y a las autoridades municipales. En función, que la alta inversión no llenaba las expectativas que todos se fijaron. Seca es una maravilla, como los jugadores de Bore lo dicen, pero jamás se preveió que la humedad iba a afectar de esta manera. Un intento por sustanar el inconveniente se dio al colocar un material antideslizante, que sin embargo no fue la solución. Se va a hacer en las dos canchas un correctivo, que se está poniendo un granito de antideslizante, que ya ayer ya probaron los jugadores y ha quedado como debería ser. El valor que se va a invertir allí es sobre un valor de unos 1.500 dólares. Los reclamos no han cesado desde entonces, exigiendo una solución definitiva. El miércoles 11 de enero un nuevo intento se dio. A decir del profesional que colocó el piso, este se lo usa en canchas de uso múltiple en todo el país. Aseguró que el arreglo era simple. Nosotros hicimos una inspección previa y encontramos que el piso estaba sucio, faltaba limpiar. Se encontraba con una película que era muy resbalosa. Hoy lo que se procedió es hacer una limpieza química y mecánica y un hidrolavado. Como se veía pintado pensábamos que no necesita un mantenimiento, pero el piso como tal, como cualquier cancha, necesita un mantenimiento adecuado cada cierto tiempo. No, lamentablemente no se han hecho las limpiezas del caso, pero sabemos hoy que la solución es la limpieza apropiada como tal, a profundidad y que quede el piso como tal para que pueda agarrar la goma de zapato y pueda desarrollarse los deportes, las actividades sociales que puedan realizarse aquí en el centro. La recomendación, además de mantener limpio, es usar calzado adecuado. Aquí no se puede jugar primeramente con zapatos de lona ni pupillos, tienen que ser zapatos deportivos para jugar boli o para jugar básquet, que son los zapatos adecuados para este tipo de canchas. Sin embargo, el cuestionamiento se enfoca hacia el tiempo transcurrido para dar una solución aparentemente fácil y económica, luego que se invirtieron más recursos en trabajos adicionales. Pero siempre hicimos hincapié en que la cancha tiene que mantenerse limpia. El tema es que hoy por hoy estamos dejándoles, dando la recomendación y hoy nosotros hicimos una limpieza para que ellos vean y continúen con el tema. Yo creo que esta parte final del mantenimiento es lo que faltaba. Yo creo que esto es más bien la responsabilidad de la municipalidad de tener el equipo apropiado, los detergentes apropiados y un mantenimiento. Ahora aquí hay una sugerencia, evitar que cada vez se bote menos chicle, se bote menos colillas y tantas cosas que sí se pueden obviar. Pero para los jugadores, si bien es cierto mejoró el agarre del piso, tan solo permite un juego suave. Más, partidos de mayor competencia no se podrían realizar en estas condiciones. Claro que la encubierta es una maravilla, pero debían darse cuenta que aquí en Girón el invierno es durito y no es para este tipo de cancha aquí en Girón. No da la solución esa. Es un partido más fuerte, es muy peligroso, van a resbalarse. Los mismos jugadores no van a querer jugar. Según los señores dicen que es la solución. Y es mentira porque no está correcto esto. Esta cancha serviría para un poliseo, si fuera una maravilla. Pero para una cancha esta abierta no está de acuerdo. No, de que esta es la solución no le veo, sino que ha mejorado algo. Pero esa no creo que es la solución. No, no es la solución. ¿Qué ha ocurrido? La caída del doctor Gallo, mi caída a mí me temple face y muestro. O sea, claro, y es que están con zapatos nuevos, vea. Pero no, no, no vale. La solución no es esa. Mejoró, pero no es la solución. Sí, mejoró, mejoró un 30%, pero no es la solución. No sé, los técnicos podrían indicar esto mucho mejor que nosotros, que no tenemos experiencia en lo que tiene que ver con construcción, pero incluso existen problemas de acumulación de agua, como tú puedes ver aquí. Y eso también es un serio problema para practicar cualquier deporte e incluso para desarrollar cualquier actividad en este lugar.